¡Mi día a día! Lora se levanta. Nikoa se lava la cara. Lora sale a la escuela. Lili se desayuna. Lili empieza la lección. Nikoa sale de la escuela. Nikoa sale con amigos. Nikoa corre. Lora vuelve a casa. Lili juega con ordenador. Flora y Nikoa comen. Lili hace los deberes. Cenamos. Nikoa se ducha. Flora se acuesta. Flora se acetician de la escuela. Raúl y Nikoa se acetician. Flora se acetician. Por favor. Qu ROMERO. Gracias.